Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Gente, me he bañado, por eso mi cabello está todo chipichapa de nuevo. Estamos en Regrevator, me lo habían pedido. Una cosa impresionante, pero ahora... Ya estamos aquí, gente, ahora. ¿Cómo se fue? Ey, es viewer. Me mato. Ah, bueno. Es Salome. Es Papucho. ¿En qué momento se metieron? Hola. Hola. Estoy grabando. No, si se quiere, Salome. Como, como, obviamente. Si te lo veo el nombre, Salome. Pero bueno. Salome, en que trabaje en el OX, una cosa impresionante. ¿Cómo me meto el ascensor de una? Mira eso. ¿Cómo me meto? Me estoy... No estoy aburrida. Yo me levanté temprano para jugar en el celular, pero si soy la que eso. Ok. Qué grande, Salome. Bueno. Nos metemos de frente al ascensor. Una cosa impresionante. Entramos con Salome. Había una persona en el techo, ¿no? ¿No? What the hell? Lo que sí, gente. ¿Se dan cuenta que mi cabello está todo chipichapa, loco? Esto. Por eso no me baño, gente. Porque luego quedé en mí así el cabello. Bueno. Recuerden que hay directo todos los días a las 3pm hora peruana. 2pm hora México. 3pm Perú, Ecuador, Colombia. 4pm hora Chile, Bolivia. Y 5pm hora Argentina. Una cosa simplemente impresionante. Recuerden también hay sorteos todos los días. Una cosa de locos. Y recuerda, gente. Yo elimino todos todos los días. Es normal si te he eliminado. Pero, pero, pero. Si no quieres que te elimine. Pues bueno. Puede ser miembro. Recuerda, puede ser miembro del canal. Solamente en la descripción hay un enlace. Si quieres. Veneta miembro. Tienen beneficios. Hay videos únicos también para los miembros. Así que ojo. Una cosa. Impresionante. Bueno. A qué hora empieza esto, loco. Taco, loco, bro. ¿Qué es esta tic son? Oh. Ah. La static. ¿Qué? Bueno. Lo que sí. No sé de cuántas personas. Es el, el refrigerator. Que, como que bueno, ¿no? Para jugarlo en stream. Lo que sí. Gente, lo que vamos a hacer ahora. Es que cada vez que juguemos. O sea, que estemos en stream. Y tipo. Sea tarde. O sea, como que ya yéndonos. Hay que probar juegos nuevos, ¿va? Probamos así juegos súper random. Y que entre el que entre. No importa. Así de una. Así. Pium, pum, pum. De loco. Recuerda. Que está mi nombre, gente. Ahí en la esquina. Sígueme en Roblos, gente. Si ustedes me siguen en Roblos. Van a poder meterse de frente. Sin necesidad de mandarme solicitudes. Así que ojito. Es algo que. Si estaba antes. Solo que no lo hacía. Así que bueno, gente. Una cosa. Impresionante. Muy bueno. Y pues bueno. Ahora todo lo que. Tengo que esperar, ¿no? Tanto tiempo. Pasa el tiempo. Y no te veo. Selección directa. ¿Qué es esto? Ajustar la cabeza. ¿Ah? ¿Qué hice? Ah, yo soy la cámara. Yo soy camaraman, básicamente. Ah, bueno. ¿Qué es eso de acá? Ven esta raya de acá. Hay una raya acá. Mía rara. ¿Qué dice? Oh, oh, oh. Entramos, entramos, gente. Entramos. Entramos. Ojo. Ahí está Salomé. ¿Cómo? No, no, no. No, no. ¿Qué voy a apagar? ¿Qué es eso? ¿Manequín Mark? ¿Qué es eso? ¿Quién es eso? Está loco, bro. ¿Qué dice? Es mal, frágil, pétalo. O sea, pequeños y frágiles pétalos. Oye. ¿Estás bien, amigo? Está loco. Ay, no. Ay, no. Ay, no, gente. Me lo comieron. Tomar alguna acción necesaria para reactivar cualquier reposición. ¿Ah? Pero en español, joven, ¿a qué se refiere? ¿Cuánto you mean? Activa C de los 6 generadores. Ok. Estamos en el juego de A51. ¿Y cómo lo activo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está loco, bro. Hasta aquí, bro. Eso, eso, eso. ¿Qué es eso? Ah, con la E, con la E. ¿Qué es eso? ¿Aquí hay algo? ¿Este es algo? 1, 6. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es el código? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esa cosa? No, bro. ¿Y cómo? ¿Y cómo es el código? ¿Dónde es el código? ¿4, 6? 4, 6. ¡Ah! ¿Y cómo es el código? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Ah? Hay un código, pero... ¿De dónde? Atrapamos. ¿Qué es esa cosa, mora? ¿Me papio? Me papio. Oye, pero no entiendo. ¿Cómo? Está rareta, ¿eh? Está como que un poco chip... Ah, acá dice... Almacena... Este. ¿Qué? Pero ¿cómo se hace esto? No entiendo. Esa cosa roja, por Dios. Amigo. ¿Qué es, bro? ¿Saben qué parece? Parece este... Garten of Bamban, amigo. 20.000 polígonos. No, 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 brumita. Está loco, bro. Regata un... Me cerró la puerta en la cara, hija de tu madre. Me cerró la puerta en la cara. Es asquerosa, ¿eh? Oh, oh, oh. ¿Y esto, y esto, y esto? Ojo. Ojo. De nada, de nada, amigo. De nada. De nada, de nada. Tenemos que regresar, ¿no? Ahora, ahora. Lo hicimos bien, ¿eh? GG, bro. GG, GG. GG con el refrigerator. ¿En qué mundo está? No es 24. Piso 18. ¿Qué? 17. ¿Tú eres real, amigo? O eres... Este es el diablo, bro. Dice tanta molestia. Deberías terminar con tu vida. Oye, oye, oye. Mi amigo. Besito ahí en la mejilla para que estés bien, bro. Hasta loco, bro. Ya nos quiere matar. Oye, tonto. Perdón, perdón. No, no. Oh, oh. ¿Y esto? Un barco. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y quién maneja? ¡Maneja bien! ¡Maneja bien! ¡Pero maneja bien! ¡Puesto nota! ¡Pero bueno! Bueno, la señorita Elizabeth. Bueno. Nos fuimos... Pa' la papa. Bueno. Una cosa simplemente impresionante. Ah, boy. Ah, boy. Ah, boy. Oye, estamos vivos, ¿eh? ¿Había otro barco? ¡Ojo! GG, bro. GG, bro. GG. Grande Elizabeth, ¿eh? Sí le hizo bien, ¿eh? Le hizo bien, le hizo bien. No, sí, sí. GG, bro. GG, GG. Yo pa' Tengo 134. ¿Pero qué puedo comprar? ¿Por qué? ¿Por qué sé? Oh. ¿Y esta en la mapa? Está loco, bro. Está loco, bro. O sea... Que bueno, gente. ¿Estás Drake? Pero... Pero... Es un rapero. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Cómo? ¿Y USIP? ¿Qué es SIP? ¿Qué SIP? ¿Qué SIP? ¿Qué SIP? ¿Qué SIP? ¿Este es el diablo, eh? ¡Este es el mismísimo diablo! ¡Está loco! ¡Está loco! Entonces, en vivo... Neil. Neil, no estoy en vivo. ¡Está loco! ¿Y esto qué es? ¿Fanina en la pared? ¡Ay, no, gente! El FNAF. El NAF NAF. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Bromita, bromita! ¡Tan, tan, taran! ¡Tan, tan, taran! ¡Tan, tan, taran! ¡Tan, tan, taran! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan! ¡Tan, tan, 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 tan no 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 ok como decir que yo no me asusté gente ese grito fue porque me electrocuté chats y me había electrocutado no es que me pasó corriente pues que a su los cables no es que no es que haya gritado no 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 pero pero bueno gente recuerden eso fue todo el vídeo recuerden que directo todos los días en exactamente una hora y directo así que ojo si quieres mentir de médez de una cosa impresionante hay directo hay sorteos hay muchas cosas y que bueno una cosa impresionante es esto gente yo voy cuídense y recuerden hay un link para hacerse miembro y no los línea de roblox así que ojo recuerden somos 200 y tantos miembros así como que una cosa impresionante bueno esto gente bye